Enemigos 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 Porque ellos han orado por la paz del lugar Cuando paso por los trigales me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han orado por la paz del lugar Carro de Israel y su gente de a caballo El manzo nos va a dejar para cruzar el portal Carro de Israel y su gente de a caballo El manzo nos va a dejar para cruzar el portal ¡Arriba este año hermano! El día le dijo a Eliseo, tú no sabes lo que has pedido Pero si me miraré, el manzo se quedará El día le dijo a Eliseo, tú no sabes lo que has pedido Pero si me miraré, el manzo se quedará Carro de Israel y su gente de a caballo El manzo nos ha dejado para cruzar el portal Carro de Israel y su gente de a caballo El manzo nos ha dejado para cruzar el portal Carro de Israel y su gente de a caballo Si yo no hubiera encontrado A Jesús en mi camino En este mundo malvado A Jesús en mi camino En este mundo malvado Yo no me olvido Jesús De tanto amor que me has dado Yo no podría olvidarlo Porque lo llevo grabado Yo no podría olvidarlo Porque lo llevo grabado Y aún lo tengo presente Aquel día en que llegué Con mi vida destrozada Como un mendigo a tus pies Con mi vida destrozada Como un mendigo a tus pies Yo no me olvido Jesús De tanto amor que me has dado Yo no podría olvidarlo Porque lo llevo grabado Yo no podría olvidarlo Porque lo llevo grabado Después que a Cristo encontré Mis amigos me dejaron Pero jamás quedé solo Pero jamás quedé solo Porque él estuvo a mi lado Pero jamás quedé solo Porque él estuvo a mi lado Yo no me olvido Jesús Yo no me olvido Jesús De tanto amor que me has dado Yo no podría olvidarlo Porque lo llevo grabado Yo no podría olvidarlo Porque lo llevo grabado Más deviado voy por el camino En inmensa prueba Así tengas que luchar A veces en pesar Y a veces en dolor A veces en desierto Tengo que caminar Pero no me detengo Camino sin cesar ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar A veces en pesar Y a veces en desierto Tengo que caminar Pero no me detengo Camino sin cesar ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar Adelante hermano No desanimes Lucha y prueba Forman parte de la cielo Cual destino en mi camino Siempre habrá Y por más que yo quiera Eludirlo Ese malo no se puede evitar Al final del camino Él me espera Cuando llegue su hermosura Yo veré Y me hará olvidar Todas las penas Que en la cena Tiene que pasar A veces en pesar Y a veces en dolor A veces en desierto Tengo que caminar Pero no me detengo Camino sin cesar ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar A veces en pesar Y a veces en dolor A veces en desierto Tengo que caminar Pero no me detengo Camino sin cesar ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desvanecer Pero luego, luego pienso En tus manos Hoy Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi cuerpo Y sano soy Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi cuerpo Y sano soy Nada, nada en este mundo Ya jamás me apartará Ni la lucha Ni la muerte ¿Cuántas cosas pasarán? Porque quiero a Jesucristo Porque quiero a Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud Y me pone la salud A mi cuerpo Y sano soy Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud Y me pone la salud A mi cuerpo Y sano soy Cuando más enfermo estoy El mundo necesita de paz El mundo necesita de nosotros El mundo necesita oír Oír el mensaje de Jesús Llevemos, llevemos, llevemos El mensaje al mundo Llevemos, llevemos, llevemos Llevemos el mensaje de Jesús Señor, ¿dónde están aquellos Que un día se comprometieron Que un día se comprometieron Que un día se comprometieron Llevar tu mensaje Señor, será que se cansaron O se terminó su mensaje El mundo necesita oír el mensaje de Jesús El mundo necesita vivir El mundo necesita creer El mundo necesita saber Saber, saber, saber Saber que Cristo es el Señor Llevemos, llevemos, llevemos Llevemos, llevemos Llevemos el mensaje al mundo Llevemos, llevemos, llevemos El mensaje de Jesús El mensaje de Jesús El mundo necesita cantar El mundo necesita cantar El mundo necesita cantar El mundo necesita sentir Sentir la paz que Cristo da Llevemos, llevemos, llevemos Llevemos el mensaje al mundo Llevemos, llevemos Llevemos, llevemos Llevemos el mensaje de Jesús Llevemos, llevemos Cuántas veces Cuántas veces Dios te llama Por medio de su palabra santa En canciones Y alabanzas Y también Y por sus predicaciones Y no quiere arrepentirte Cuántas veces Has sentido el llamado En tu corazón En tu corazón En tu corazón Te has dejado Tal vez Para mañana Y no quiere arrepentirte Vamos hermano Ven a Jesús Ahora es el fin Acércate a él Dios te llama Hoy En sus brazos Él Él murió en la cruz Por salvarte a ti Él te ofrece paz Y tranquilidad Si lo aceptas Hoy en tu vida Cuántas veces Has sentido el llamado En tu corazón En tu corazón En tu corazón Te has dejado Tal vez Para mañana Y no quiere arrepentirte Cuántas veces Has sentido el llamado En tu corazón En tu corazón que ha dejado tal vez para mañana y no quiere arrepentirte. Música Mirando al mundo vive la ilusión, jóvenes que van sin dirección. Yo pude comprender, como este mundo es, amor sin esperanza, esperanza sin fe. Yo pude comprender, como este mundo es, amor sin esperanza, esperanza sin fe. Música Mirando al mundo vive la ilusión, la iglesia y el poder de la oración. Todos buscamos amor, salud, fuerza y vigor, deseando recibir más del Señor. Todos buscamos amor, salud, fuerza y vigor, deseando recibir más del Señor. Música Música Mirando al mundo vive la ilusión, gente que se van a perdición. El mundo es una ilusión, solo existe una solución, Cristo limpiará tu corazón. Música El mundo es una ilusión, solo existe una solución, Cristo cambiará tu corazón. Música 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 Soy bautizado como manda el saludo. Música 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 Adiós, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Música Yo siento gozo desde que me bauticé, yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Música Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, ayudado de su, proseguir en sus caminos quiero yo. Música 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 No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar, le pido a Dios que me guarde en este amor, quiero llegar puro y limpio en su mansión me seguiré. Música 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 Música